hola hola amigos de youtube cómo están cómo les va en este breve vídeo les voy a explicar cómo improvisar un cuarto oscuro rápido fácil y sólo con su celular y un trípode para que puedan utilizarlo como soporte de la luz van a descargar un fondo de color rojo y van a colocarlo en su soporte en mi caso estoy utilizando una mesa de reproducción pero bueno un trípode también les puede servir porque estamos haciendo esto porque se nos trabó el rollo y no está terminado no está disparado hasta el final y bueno para poder destrabar el rollo necesitamos acceder a un cuarto oscuro y que no se nos dañe la película simplemente les aconsejo que pongan su celular en modo avión no hay hacer que en el medio del proceso pues le entre una llamada o un mensaje y esto va a aumentar la incidencia de la luz ya que en este caso les puede salir como les decía una pantalla de color blanco o de otro color que va a afectar nuestro rollo entonces utilizaremos una luz roja como les decía y su teléfono en modo avión además de eso les aconsejo que sea una habitación cerrada donde ustedes pueden cerrar la puerta y que nadie lo vaya a interrumpir ya que si alguien ahora abre la puerta y entra luz o enciende la propia luz de la habitación pues se nos va a dañar completamente el rollo yo estoy haciendo esto porque a mí esta cámara se trancó se trabó con el rollo por la mitad por así decirlo y bueno tuve que abrirla para poder destrabar el rollo y revisar qué estaba pasando esto suele ocurrir ya que muchos de nosotros trabajamos con cámaras antiguas que no se encuentran en perfecto estado y en perfecta funcionalidad por lo tanto esta es una solución para que puedan revisar su rollo o su cámara si la tienen cargada con con un con una película y no pierdan su su película como tal si no la han disparado completa también les puede servir en caso de que la cámara tenga algún problema de filtración de luz o algo así bueno aquí la pueden revisar y no se les va a dañar el rollo bueno espero este vídeo les sea útil cualquier duda o pregunta déjenmela en los comentarios y bueno también les recuerdo que al ser una cosa improvisada tampoco que es perfecta pudiera ser que un poco su rollo se afecte ya que obviamente las luces que se utilizan para esto tienen una cala calibración y una emisión de luz certificada por varios fabricantes y bueno esto es simplemente una improvisación para resolver una necesidad que tengan con sus cámaras o películas